Bueno, pues amanecimos con esta noticia de que ayer hubo un jornato de golpes pleito en el cual detuvió la policía municipal de Chihuahua a un agente. Y pues nomás decirles que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, he girado instrucciones a asuntos internos para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y pues hasta las últimas consecuencias. Así como hemos trabajado en la dignificación del personal, también vamos a ser muy exigentes, muy estrictos en su comportamiento. ¿Se hablaba de que esta persona podría haber intentado privar de la libertad a otro? Está en la investigación, no te lo sabría decir ahorita en este momento. ¿También se señaló que esta gente está a cargo de las investigaciones del grupo Aras? No, no, no está a cargo, no está a cargo, pero sí participó, pero no está a cargo, pero pues eso es independiente. ¿Y se sabe si esta persona llegó a vivir o a hacer algún tipo de fiesta y alguna de las propiedades de Aras y señaló que no? No, no, desconozco el tema. ¿Y entonces se le aseguraron dos testes? Desconozco el tema. ¿Nada nos ha podido confirmar en toda esa información? Entonces...